No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Mejor de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú hiciste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Secreto que tú solo sabes Secico con un par de maldades Pero sincero, ah, 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 verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Sé que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo a tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú viste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Serispo con un par de mayas Pero sincero Ah, verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Me diste alas para que vuele Gracias.